El día de hoy vamos a iniciar una serie de capítulos en los cuales vamos a ir aprendiendo sobre técnicas de manejo en off-road Vamos a aprender cómo afrontar cerros, tanto de subida y de bajada Y no hay nadie mejor para esa tarea que nuestro piloto de Yamaha, el señor Mauricio Pinillos Así que, síganos Hola a todos, hoy día vamos a ver cómo subir y bajar cerros en una moto de enduro Primero, para trepar un cerro, tienes que poner tu peso hacia adelante cuando estás sobre la moto y acelerar Dependiendo del tamaño del cerro, vas a tener que acelerar más o menos Cuando uno acelera una moto, la moto tiende a querer botarte hacia atrás Si no pusieras tu peso hacia adelante, la moto se va a voltear Mientras más alto sea el cerro, mientras más empinado sea, mientras más fuerte aceleres Más tienes que poner el peso hacia adelante, incluso con el pecho totalmente apoyado contra el timón a veces Algo importante para las subidas es tener la moto en el cambio correcto Necesitas estar en un cambio en el que la moto tenga potencia, pero que no llegue a pasarse de revoluciones A veces, dependiendo del cerro, vas a necesitar subir un cambio o de repente bajar un cambio cuando estés llegando a la parte más alta y la moto ya pierde velocidad Para subir un cerro chico, para alguien que recién está aprendiendo Lo básico sería sentarse en la parte del centro del asiento, no muy atrás Y eso es suficiente con que pongas un poco el pecho hacia adelante y aceleres la moto para llegar a la punta del cerro Para las bajadas es el mismo concepto, pero al revés Cuando uno está bajando, si pones mucho peso hacia adelante, en este caso es peligroso, te puedes ir de cabeza Entonces lo que necesitas es poner el peso en la parte de atrás de la moto Ojo, no sentado, no se baja un cerro sentado atrás porque en este caso la llanta delantera pierde mucho peso Y si frenas con el freno delantero te puedes caer Para bajar, lo ideal es usar los dos frenos, tanto el delantero como el posterior Idealmente no usar las manos para sostener todo tu peso, sino más bien las rodillas y las piernas La recomendación para los principiantes en el enduro o el off-road en general Sería que empiecen con cerros más chicos y aprendan bien la técnica A veces uno quiere de frente ir al cerro más grande Pero si tienes una buena técnica en un cerro fácil, luego cuando vas a un cerro grande se hace mucho más fácil y menos peligroso Bueno, gracias por vernos Vamos a estar haciendo más de estos videos de técnicas de manejo Dejen sus comentarios para ver qué tipo de técnicas quisieran aprender Y nada, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!